bienvenidos a walrus gaming el día de hoy estamos aquí para iniciar una nueva historia para adentrarnos en una de las sagas más impresionantes de nuestra industria de la industria de los videojuegos una industria que está repleta de diferentes títulos de diferentes géneros pero hoy vamos a adentrarnos en uno de los videojuegos que marcó la historia para muchos de nosotros y nos introdujo al género del survival horror vamos a hablar de resident evil y lo vamos a hacer de forma cronológica vamos a introducirnos al lore de este videojuego de forma cronológica empezando en el año de 1978 vamos a iniciar leyendo uno de los reportes famosos de nuestro querido wesker y es que para los que ya conocen esta saga wesker forma parte integral de la historia de resident evil y hasta el día de hoy en octubre del 2019 esto es lo más anterior que podemos encontrar en la en la historia en el lore de esta saga este capítulo va a estar dedicado exactamente a este reporte vamos a narrarlo vamos a tratar de analizarlo y vamos a entender un poco de la historia acerca de cómo fue que el virus t fue desarrollado y sobre todo lo que tuvo que ver wesker en esto no claro todo esto lo vamos a hacer de forma como les digo cronológica entonces vamos a iniciar con la parte escrita por wesker en 1978 este reporte fue publicado en como conmemoración del lanzamiento de la versión hd de resident evil en el año 2002 para la plataforma de nintendo gamecube entonces vamos a iniciar sin más que decir este es el reporte de wesker específicamente el segundo que él escribió y el primero que nos introduce a la historia de resident evil entonces bienvenidos cuando visité aquel lugar por primera vez tenía 18 años era verano en aquel entonces de eso hace ya 20 años aún recuerdo el olor cuando el helicóptero aterrizó y el rotor causó que el aire se revolviera desde arriba en el helicóptero la mansión parecía normal sin embargo desde el suelo algo parecía diferente bierkin quien era dos años menor que yo parecía como usualmente interesado solo en sus archivos de investigación 31 de julio de 1978 lunes ambos fuimos asignados a ese lugar dos días antes el mismo día decidieron cerrar el centro ejecutivo de entrenamiento todo pudo haber sido planeado desde el principio o pudo ser todo una coincidencia la única persona que sabía la verdad era probablemente spencer spencer en aquel tiempo estaba usando las instalaciones de arcline para las investigaciones del virus t tan pronto como nos bajamos del helicóptero el presidente del lugar se paró frente al elevador ni siquiera recuerdo el nombre de aquel hombre no importaba lo que se dijera oficialmente desde aquel día aquellas instalaciones de investigación fueron de bierkin y mías fuimos asignados a ser jefes de investigaciones allí esto por supuesto era idea de spencer fuimos los elegidos los dos ignoramos al presidente cuando entrábamos al elevador ya habíamos sido informados en resumen sobre la estructura del área y bierkin sin ninguna mala intención y como usualmente hacía ignoró a todos normalmente cuando alguien ve nuestras acciones reacciona en menos de cinco segundos pero el presidente no reaccionó para nada en aquel tiempo yo era sólo un joven así que eso no molestó al presidente al final el presidente entendió lo que spencer estaba pensando y su atención no fue llamada por alguien como yo mientras nosotros tres estábamos en el elevador descendiendo al sótano bierkin aún mantenía sus ojos en los archivos de investigación los archivos contenían información acerca de un nuevo virus encontrado dos años antes en el norte de áfrica llamado ébola incluso ahora existen miles de personas investigando el ébola pero la gente simplemente se divide en dos grupos el grupo que quiere salvar a la gente y el que quiere matar como ya se sabe si una persona es infectada por el ébola la posibilidad de morir es del 90% el virus tiene la habilidad de destruir la estructura física en un periodo de 10 días e incluso en estos momentos aún no se ha encontrado cura si esto fuera usado como arma podría desplegar una increíble destrucción partiendo de que hacer una arma bio orgánica es ilegal no usaríamos el virus como tal pero estoy seguro de que alguien allá afuera la usaría de esta manera por tal motivo teníamos que prepararnos para un caso de tal naturaleza y ahora es importante hacer investigaciones para desarrollar un arma sin embargo la línea entre encontrar la cura y fabricar una bioarma es muy estrecha es por eso que la actual investigación no condujo a ninguna diferencia entre ambos objetivos de esta manera uno podría decir que están buscando la cura mientras que en realidad están fabricando una bioarma pero burkin no estaba interesado en ninguna de las dos porque lo único que quería era investigar el mismo el ébola el virus en aquellos tiempos tenía muchos misterios escondidos uno de ellos era el hecho de que el virus podía morir en unos días por sí solo y moriría instantáneamente si se exponía a los rayos del sol el segundo misterio era que el virus mataba tan rápido al portador que casi no había tiempo de que infectara a nadie más el siguiente era que la persona infectada tenía que tocar físicamente a otra para poder infectarla y por tal motivo esa persona podía ser rápidamente puesta en cuarentena pero a mí me gustaría exponer la siguiente teoría qué pasaría si una persona infectada con el virus ébola pudiera levantarse y caminar y si esa persona tuviera inhibida la capacidad de pensar e infectar a todo lo que no estuvieran qué pasaría si el adn y el arn del ébola tuvieran un impacto directo en el adn humano esto podría hacer que la persona no muriera tan fácilmente la persona estaría muerta desde el punto de vista humano pero podría aún seguir moviéndose como una bioarma orgánica esparciendo el virus es una forma que el ébola tenga cualidades como estas incluso desde ahora en adelante seremos los únicos que conoceremos todo esto umbrella con spencer a la cabeza era una organización diseñada para hacer investigaciones sobre virus de estas características como tapadera dijeron al mundo que su función no era otra que la de una compañía que buscaba curas para estos virus pero la verdad era que se trataba de una arma de una organización que desarrollaba bio armas humanas el descubrimiento del virus progenitor el cual reestructura el adn humano fue el comienzo de todo usando el virus progenitor como base más un virus mejorado se podrían desarrollar bio armas humanas se trataba del proyecto virus de el virus progenitor era también un rn virus y por tanto podría causar anomalías que mejorarían a la persona infectada birkin estaba interesado en el ébola porque quería combinarlo con el adn del primer virus y de esta forma poder mejorarlo la muestra del virus ébola ya había sido trasladada a estas instalaciones pasamos por muchos ascensores para finalmente llegar a nuestro destino cuando llegamos a ese lugar incluso birkin levantó su rostro para contemplar el panorama ese fue nuestro primer encuentro con aquella mujer no nos habían dicho nada acerca de esta mujer todo lo relacionado con ella en las instalaciones de investigación fue mantenido en secreto y los datos no habían salido al exterior según las grabaciones ella había estado allí desde que las investigaciones comenzaron ella tenía 25 años por aquel entonces pero su nombre como el porque estaba en este lugar era un misterio era el objeto de prueba para las investigaciones del virus té las investigaciones empezaron el 10 de noviembre de 1967 durante 11 años estuvo expuesta a pruebas con los diferentes virus escuché que birkin susurró algo si esas palabras maldecían o elogiaban eso ya no lo sé pero llegamos a un lugar del que no podíamos regresar sabíamos que podíamos terminar la investigación o bien terminar justo como ella para nosotros sólo había una opción aquella mujer tendida en aquella cama había movido algo dentro de nuestras mentes era esto también parte del plan de spencer ahora la siguiente grabación o la siguiente parte de esta escena fue tres años después así que vamos a continuar con el reporte 27 de julio de 1981 también un día lunes en este día umbrella asignó a una niña de 10 años de edad a ser jefe de investigaciones en las instalaciones de la antártida su nombre fue alexia ashford por aquel entonces yo tenía 21 años y birkin 19 era demasiado molesto que incluso en nuestras instalaciones de arclay todo estuviera hablando de alexia pasaba esto porque todos los viejos trabajadores de umbrella consideraban el nombre de la familia ashford como una leyenda cada vez que algo salía mal con nuestras investigaciones esos viejos inútiles siempre decían lo mismo lo si el profesor edward estuviera vivo es cierto que edward ashford fue el primero en encontrar el virus progenitor y pudo haber sido un gran científico por haber comenzado con el proyecto virus t pero poco después de que umbrella fuera fundada él murió han pasado 13 años desde entonces podría existir alguna razón para esperar algo de la familia ashford de hecho después de 13 años de la muerte de edward las instalaciones de la antártida que su hijo construyó no servían para nada esa nieta de edward alexia probablemente tampoco será de ninguna utilidad pero un día nuestros inútiles trabajadores empezaron a decir lo siguiente si sólo alexia estuviera aquí eso me molestó al pensar que nuestros propios trabajadores e investigadores juzgaban a las personas por la sangre que llevaban en las venas y el nombre de la familia a la que pertenecían es por eso que piensan de esa manera se les tiene que decir lo que deben hacer porque nunca han encendido en su puesto a pesar de que son lo suficientemente ancianos como para que tuviera pie y medio en el ataúd pero aún conservó la calma si hubiera dejado llegar todo eso a mi cabeza el desarrollo del virus t en las instalaciones de arc light se hubiera restrasado como líder de investigaciones siempre debía mantenerme bajo control o de lo contrario el éxito no sería posible entonces una idea llegó a mi mente podría usar esos viejos trabajadores para avanzar el progreso de la investigación y entonces concretar el éxito esos viejos inútiles podrían morir en cualquier momento y servían como perfectos sujetos de pruebas en los peligrosos experimentos para poder sobresalir por encima de todos porque no podría usar los recursos a mi alrededor para mi propio beneficio pero el problema era burkin su reacción hacia alexia fue tremenda aunque nunca hablo de ello burkin tenía orgullo por el hecho de haber sido el más joven de los asignados a este laboratorio a la edad de 16 años sin embargo su orgullo lo destruyó completamente una niña de 10 años nació como un genio probó su primera derrota no pudo soportar a aquella niña que provenía de la legendaria familia ashford ser aventajado por alguien que ni siquiera había hecho un avance en sus investigaciones la principal razón de su decepción fue que era tan solo una niña pero yo tenía que recuperar al burkin que conocía en los tres últimos años habíamos llegado a la fase 2 de nuestra investigación en aquel momento el virus te era capaz de crear una bioarma humana muy estable llamada zombie pero los efectos del virus en las personas variaban en gran medida y no había una seguridad del 100% de que el virus infectara el adn de la persona cada sujeto tiene una estructura diferente de adn y algunos pueden reaccionar de diferente manera si un zombie quisiera pasar la infección a un grupo de personas el 10% no quedaría infectada para remediar esto no podíamos hacer nada aún continuando estudiando el adn con el 90% restante de la gente que quedó infectada podía ser suficiente para ser utilizado como arma sin embargo spencer pesaba de diferente manera nuestro jefe quería el 100% de zombies la arma independiente definitiva pero por qué originalmente la bioarma iba a ser desarrollada a un muy bajo costo pero nuestras investigaciones se fueron haciendo cada vez más y más caras si spencer sólo hubiera querido hacer dinero no habría escogido este camino si lo usara como un arma ordinaria sólo habría obtenido beneficios económicos de ella pero el continuar investigando para poder crear un arma perfecta arma asesina no incrementaba sus ganancias por razón había por esta razón había que continuar investigando cuando sabía que estaba perdiendo dinero lo comprendería si su meta fuera monopolizar la industria militar y así cambiar el significado de la guerra aún no comprendo cuáles son las planes o las intenciones reales de spencer aparte de las verdaderas intenciones de spencer ver quién estaba realizando pruebas sobre una bioarma humana perfecta que poseía habilidades de combate este podía ser creado cambiando el adn del virus t e incorporando las informaciones genéticas de otras criaturas vivientes esta arma biológica de la lucha de lucha desarrollada para matar a cualquiera de las fuerzas de oposición o a la gente que fuera inmune al virus fue posteriormente llamada hunter pero las pruebas tuvieron que mantenerse en espera durante mucho tiempo el objetivo de las pruebas tuvo que ser ocultado a birkin birkin sentía que no tenía ningún sentido competir con alexia así que comenzó a comportarse de manera diferente a lo usual 24 horas al día se podía llevar al laboratorio de investigaciones haciendo pruebas sin ningún fin traté de usar a otros investigadores para recolectar muestras y datos de los conejillos de indias antes de que murieran pero la velocidad a la que birkin avanzaba fue imposible mantener el ritmo el presidente no sometería a seguir realizando pruebas como si nada hubiera sucedido además que esos conejillos de indias morirían en poco tiempo ese lugar era como el infierno sin embargo una persona en aquel infierno esa mujer a la que se le había realizado todo tipo de pruebas aún estaba viva ya tenía 28 años es decir pasó 14 años en las instalaciones durante estos 14 años los efectos del virus progenitor habían destrozado su mente pero si ella aún estuviera tuviera uso de razón la muerte es lo que seguramente querría sin embargo seguía viviendo cómo podía vivir por tanto tiempo no había ninguna diferencia entre los datos obtenidos de ella y los otros sujetos de prueba se necesitó de más tiempo para resolver este misterio y este misterio va a continuar en el siguiente episodio de esta serie estaremos publicando todos los días un nuevo capítulo en donde analizaremos poco a poco la historia de lo que se convertiría en el virus G y lo que se convertiría realmente en la perdición de todo un pueblo para después esparcirse por todos lados entonces espero que de verdad hayan disfrutado de esto vamos a estar recorriendo la historia de Resident Evil de forma cronológica si les gustó este vídeo por favor los invito a suscribirse y también a comentarme en la parte de abajo si tienen alguna duda o algo que quisieran saber acerca de esta especial y hermosa saga que hasta ahora nos sigue enamorando con sus nuevos lanzamientos después de tantos años vamos a seguir recorriendo este reporte en el siguiente capítulo y nos vemos entonces el día de mañana con más de Resident Evil aquí en Walrus Gaming por favor si quieren ver más vídeos sobre videojuegos den clic por acá si quieren suscribirse al canal den clic por acá y nos vemos el día de mañana aquí en Walrus Gaming que tengan felices juegos